Kendall Jenner se ha caracterizado por tener una larga cabellera, y ahora presume un radical cambio de look, en una fotografía que subió a su cuenta de Snapchat, que ya cuenta con miles de visitas, aunque obviamente quiso mantener todo en secreto. «Tengo una adicción a cambiar mi cabello. Me hace sentir como una persona completamente nueva. Amo sentirme diferente, y amor dejar la casa sabiendo que ninguna persona me ha visto así. Es difícil para mí regresar a estilos ya probados, no siempre uso el cabello corto y negro», explicó Kendall en una entrevista previa. «No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, Suscríbete para más vídeos, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.